bienvenidos a este episodio número 187 de detalles en el cual quiero que retomemos el tema de los patrones de diseño y también quiero llevarlos un poco a hacer unas analogías en la vida real porque usualmente ya hemos empezado a hablar en otros episodios sobre patrones de diseño pero creo que me salteó un poco sobre el por qué usarlos que son quien los inventó un par de cosas y eso es algo que vamos a leer que es un extracto del libro de refactoring gurú de design patterns que ustedes lo pueden conseguir en el sitio de refactoring gurú ustedes lo pueden descargar en una versión gratuita y está la versión de pago que es parte de lo que ustedes están a punto de escuchar todavía es un poco prematuro no he terminado de leer el libro está muy ocupado pero hay ciertas piezas de aquí que son bastante valiosas pero pero de nuevo entonces esto es lo que vamos a comenzar a hacer hoy pero adicionalmente también tengo una serie de analogías 10 analogías de patrones de diseño para llevarlos a la vida cotidiana no porque usualmente eso es algo que a mí me gusta hacer es tratar de que las personas o sea para nosotros es más fácil asimilar algo que estamos acostumbrados a verlo en la vida real por ejemplo queremos ver sobre diseños de arquitecturas por ejemplo es más fácil que nosotros miremos edificios y decir ah bueno usted siguió esta arquitectura esta siguió otra arquitectura y esto es otra arquitectura y basado con la fachada de los edificios ustedes ya pueden saber eso es una iglesia eso es una librería eso es una escuela eso es una universidad y bueno a eso es básicamente a lo que me refiero con analogías no es un término informático especial nuevo algo que me estoy inventando no las analogías que estoy queriendo tocar o el título que está en el vídeo es bueno podcast no es principalmente porque quiero llevar lo que son las abstracciones de estos conceptos o por lo menos varios de ellos por eso un montón a conceptos que nosotros estemos familiarizados en la vida real es más fácil asimilarlos y tener conceptos de esa manera antes de comenzar con el episodio y desarrollar el tema quiero mencionar desde que hace dos días o mejor dicho ayer desde que grabé el episodio pero un par de días las o la semana pasada del momento de liberación de este podcast ya tenemos listo el curso de reactivity con expo ya está para que ustedes lo puedan conseguir en detalles lo vamos a mandar a revisión y yo de mí por en los próximos días tal vez el 10 11 de noviembre para que esté disponible lo antes posible también en yo de mí inmediatamente estamos haciendo ciertos estudios para ver cuál va a ser el siguiente curso y también la otra semana vamos a tener ya la actualización de ciertas cosas que sucedieron con astro estudio que astro estudio ya no lo van a continuar el proyecto no no lanzó no se lanzó y están recomendados usar turso entonces vamos a pasar lo que es toda la parte de astro estudio a turso para que también lo puedan ver y vamos a añadir un par de secciones adicionales para las personas que no quieren usar turso porque quieren usar postgres que luego otra cosa entonces vamos a hacer secciones adicionales al respecto en el curso de astro bueno eso serán todas las publicidades entonces vamos a comenzar ahora sí de lleno con el tema recuerden esto es un fragmento extraído del libro de refacto en el gurú de design partners o mejor dicho design patterns de refacto en el gurú bueno principalmente quiero responder y tomar tomar este podcast como una introducción a los patrones de diseño para seguir avanzando con ellos en los próximos o en otros episodios o más adelante qué es un patrón de diseño los patrones de diseño son soluciones habituales a problemas que ocurren con frecuencia en un diseño de software son como planos prefabricados que se pueden personalizar para resolver un problema de diseño recurrente en nuestro código no se puede elegir un patrón y copiarlo no es así como funciona en un programa como si se tratara de funciones o bibliotecas por separadas es decir no es no no está haciendo ver que es un paquete de npm que ustedes descargan lo ponen y ya va a funcionar no es eso no el patrón no es una porción específica de código sino es un concepto general para resolver un problema particular puede seguir los detalles del patrón e implementar una solución que encaje con las realidades de tu propio programa y cada programa puede o no aplicar diferentes patrones de una vez pues estamos añadiendo un poco por ahí a menudo los patrones se confunden con algoritmos porque ambos conceptos describen soluciones típicas a problemas conocidos mientras que un algoritmo siempre define un grupo claro de acciones para lograr un objetivo un patrón es una descripción de más alto nivel de una solución el código del mismo patrón aplicado en dos programas distintos puede ser diferente y literalmente van a ser diferentes a menos de que el programa sea pues una copia del mismo pero ustedes pueden aplicar el mismo patrón y lucir absolutamente diferentes uno con el otro pero nuevamente bueno inclusive en diferentes lenguajes de programación ustedes pueden observar que es el mismo patrón pero el código luce muy 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 diferente uno con el otro una analogía de un algoritmo sería como una receta de cocina y estas analogías me gustan mucho porque nos ayudan a comprender qué es lo que sucede nuevamente la analogía de un algoritmo sería como una receta de cocina ambos cuentan con los pasos claros para alcanzar la meta por su parte un patrón es similar a un plano ya que puedes observar como el resultado y sus funciones porque como son sus resultados y sus funciones pero el orden exacto de la implementación depende mucho de ti en qué consiste el patrón la mayoría de los patrones se describe con mucha formalidad para que la gente pueda reproducirlos en muchos contextos hay una serie de puntos que tienen que estar presentes en cada patrón para determinarlos por ejemplo o para terminar que es un patrón por ejemplo el propósito del mismo por ejemplo el propósito del patrón explica brevemente el problema y la solución la motivación explica más a detalle y la solución que brinda el patrón la estructura de las clases muestra cada una de las partes del patrón y el modo en el que se relaciona el ejemplo de código es uno de los lenguajes de programación populares facilita la asimilación de la idea que se esconde tras el patrón la idea de esos puntos de que están como clasificando o para que sepamos que esto es un patrón mucho y casi todos están relacionados a programación orientada objetos la mayor parte de los patrones de diseño si más si bien en cierto más de uno va a decir así sí sí pero se puede trabajar con patrones de diseño sin necesidad de programación orientada objetos muchos o sino la gran mayoría requieren un pensamiento de programación orientada objetos por lo cual también vale la pena ojearlo un poco hay varias clasificaciones de patrones los patrones de diseño varían en su complejidad nivel de detalle y la escala de aplicaciones al sistema completo que se diseña no me gusta la analogía de la construcción de carreteras puedes hacer más segura una intersección instalando un semáforo o construyendo un intercambiador completo de varios niveles o para que los peatones pasen por abajo y siguiendo la elaboración de esta analogía ustedes podrían construir todavía un puente de desnivel para evitar nuevamente el congestionamiento y eso va a ayudar a que los los de los peatones los carros vayan más seguros y pasen más rápido la intersección hay muchas maneras de llegar a punto a de punto b nuevamente ahí ya sería como ver diferentes patrones de diseño implementados no un patrón puente por decir algo un patrón subterráneo un patrón rotonda un patrón semáforo no me estoy inventando esos nombres sólo para para hacer la analogía no los patrones más básicos y de bajo nivel usualmente suelen llamarse idioms normalmente se aplica a un único lenguaje de programación los patrones más universales y de más alto nivel son los patrones de arquitectura los desarrolladores pueden implementar estos patrones prácticamente en cualquier lenguaje al contrario de otros patrones pueden pueden utilizarse para diseñar arquitectura de la aplicación completa además de todos los patrones pueden clasificarse en sus por propósito y aquí en este libro nuevamente el libro de refacto en grupo de design patterns que nuevamente haciéndole la publicidad pueden adquirirlo en la página de refacto en grupo puntocom hasta el momento ha ido bastante bien pero todavía no lo he terminado realmente falta un poco para que yo lo pueda recomendar al 100% no como otros libros pero bueno estos patrones están divididos en tres bloques patrones creacionales patrones estructurales y patrones de comportamiento los patrones creacionales proporcionan mecanismos para la creación de objetos los patrones estructurales explican cómo ensamblar los objetos y las clases estructuradas más grandes a la vez de que se mantiene la flexibilidad y eficiencia en la estructura y los patrones de comportamiento se encargan de la comunicación efectiva y asignación de responsabilidades entre objetos que si se fijan todos están relacionadas a programación orientada a objetos quien inventó los patrones de diseño esto es una muy buena pregunta aunque imprecisa también los patrones de diseño no son conceptos opacos y sofisticados al contrario los patrones son soluciones habituales a problemas comunes y el diseño orientado a objetos cuando una solución se repite una y otra vez en varios proyectos al final alguien le pone un nombre y explica la solución a detalle básicamente así es como se descubre ese patrón o así es como se ha descubierto los diferentes patrones el concepto de los patrones fue descrito por christopher alexander en el libro de lenguaje de patrones el libro habla de un lenguaje para diseñar un entorno urbano las unidades de este lenguaje son los patrones pueden describirlo o describir lo altas que tienen que ser las ventanas cuántos niveles debe tener el edificio cuán grandes deben de ser las zonas verdes en el barrio etcétera la idea fue recogida por cuatro autores el gama yo dice milicides perdón raf johnson y richard helm en 1995 publicaron el libro de patrones de diseño en el que aplicaron el concepto de los patrones diseño a la programación el libro presenta 23 patrones que se resolvían de varios problemas de diseño orientado a objetos y se convirtió en un éxito de venta rápidamente al tener un título tan largo en inglés la gente comenzó a llamarlo el libro de gang of four como la banda de cuatro y pronto se golpeó el libro golf no de cano for nuevamente pueden buscar más de eso al respecto porque debería aprender sobre patrones esto es una muy buena pregunta también la realidad es que podrías trabajar durante muchos años como programador sin conocer un solo patrón mucha gente lo hace inclusive en este caso podrías estar implementando patrones sin saberlo y así porque entonces debería de pues invertir mi tiempo dedicar mi tiempo en aprenderlos los patrones de diseño son un juego de herramientas de soluciones comprobadas a problemas habituales de diseño de software incluso aunque nunca te encuentres con estos problemas conocer estos patrones sigue siendo de mucha utilidad porque te va a enseñar a resolver problemas de todo tipo que es muy probable que ustedes eventualmente vayan a enfrentarse o tenga un amigo que se va a enfrentar a ese problema y eso nuevamente ayuda mucho a la lógica de programación los patrones de diseño definen un lenguaje común que puedes utilizar con tus compañeros de equipo para comunicarlo de forma eficiente podría decir o utilizamos un singleton para eso y todos entenderían la idea sugerida o no brindaría una necesidad de explicar o sea esto evitar y explicar el patrón sin esto funciona de esta manera y por qué se llama así etcétera etcétera y eso ya nos ayudaría muchísimo a tener una conversión más fluida con las personas y todavía si la persona no conoce ese patrón se puede explicar y luego al día siguiente ya todos van a conocer ese nombre de esa técnica o ese patrón entonces va a ser más fácil pues aplicarlo en un futuro y así es como vamos esparciendo también su conocimiento ahora por aquí también les quiero ofrecer una serie de patrones pero ya con analogías un poco más aplicadas a la vida real empezando desde unos sencillos y así vamos a ir poco a poco el primer patrón aquí que vamos a hablar sobre el singleton que también es conocido como único la verdad es que siempre en español le conocen como singleton la verdad que no he escuchado alguien que le diga único pero bueno en una analogía sería como un presidente en un país sólo puede haber un presidente a la vez que representa se representa con la autoridad máxima aunque muchas personas puedan solicitar su apoyo o recibir directrices todos interactúan con la misma figura así funciona el patrón singleton de software básicamente hay una única instancia y todo el mundo le consulta a él en el caso de ser necesario factory analogía una fábrica de automóviles cuando una fábrica produce autos tiene una serie de pasos estándar para ensamblar y entregar un modelo en particular sin embargo no importa qué modelo de auto se elija el cliente sólo recibe el producto final y no se involucra en el proceso de construcción en software el paso patrón factory se utiliza para crear objetos sin especificar la clase exacta del objeto que se creara observe otra analogía sería la de las notificaciones de las redes sociales cuando sigues a alguien una red social cada vez que esta persona publica algo recibes una notificación la persona que sigues es el observado o es por decirlo así aquí se observado por las traducciones que también aplique pero eso lo observo y si tú eres el observador tú eres el observer y aquí está bien la palabra observador tú eres el que está pendiente de eso en el software el patrón observer permite que un objeto el sujeto notifique automáticamente a otros objetos los observa observadores y cualquier cambio de su estado va a disparar esta notificación que ellos van a estar escuchando nuevamente bastante útil decorador preparar un café personalizado un decorador como preparar un café personalizado que está esta analogía me gustó mucho no sólo porque me gusta el café no pero vamos a hablarlo de esta manera imagina que vas a una cafetería y pides un café básico luego decides agregarle leche azúcar crema batida cada adición cambia y digámosle no mejora no pero cambia el sabor del café original sin alterarlo por completo el patrón decorador es algo similar te permite agregar funcionalidades a un objeto de forma dinámica sin modificar la estructura base y esto es algo que hace mucho angular que hace mucho en este que todos ustedes se fijan son clases pero los decoradores cambian la funcionalidad esta clase con este decorador lo vuelve un servicio esta clase con este decorador lo vuelve un componente esta clase con un decorador lo hace una directiva este clase esta clase con este decorador lo convierte en un interceptor no sé algo así no sólo para dar ejemplos el patrón es strategy o estrategia una analogía sería métodos de transporte imagínate que necesitas llegar al trabajo y tienes múltiples formas de hacerlo puedes tomar el bus y en bicicleta caminar o conducir cada método tiene sus pros y sus contras y puedes elegir cuál de estos se ajusta mejor al clima al tiempo disponible al estado de ánimo es básicamente lo mismo en el patrón estrategia el cual permite que un objeto elija entre diferentes estrategias o algoritmos para realizar una tarea según el contexto el patrón adaptador o el adapter es uno de los que me gusta mucho me gusta mucho aplicarlo porque la verdad es que ayuda muchísimo para los paquetes de terceros digámosle así pero en este caso sería la analogía como un enchufe de esos de interruptores de viaje no cuando te vas a otro país otro continente tienes que llevarte otro un adaptador que te permite pues tomar electricidad desenchufando entonces cuando viajes de un país a otro con un tipo de enchufe diferente necesitas un adaptador que permita a tu dispositivo funcionar con el tomacorriente local el adaptador traduce la corriente del dispositivo y lo traduce al tomacorriente actual el desarrollo sobre básicamente lo mismo te permite hacer compatibles clases que no encajan directamente eso es básicamente una forma de verlo luego vamos con el patrón comando o comando la analogía serían los botones de un control remoto cada uno de los botones del control remoto representa una acción específica subir volumen bajar volumen cambiar canal silenciar y al presionar un botón ejecutas una orden o un comando sin preocuparte de cómo se implementa esa acción internamente en software el patrón comando encapsula una solicitud de un objeto permitiéndole que diferentes solicitudes se procesen de una manera uniforme y flexible el patrón fachada o fachar como ustedes quieran decir el servicio al cliente de un restaurante básicamente o un servicio al cliente general un call center todo eso también podría verse como una analogía de este patrón pero realmente servicio al cliente un restaurante un restaurante cuando tienes un problema tú sólo hablas con el servicio al cliente como el mesero no o el camarero y ellos se encargan de coordinar con la cocina el área de limpieza y otras secciones para solucionar el problema no necesitas interactuar directamente con cada una de esas áreas el patrón fa que o fachada en software hace algo similar proporciona una interfaz simplificada para interactuar con un sistema complejo y o múltiples subsistemas el patrón builder la analogía sería como personalizar una pizza cuando vas a una pizzería puedes personalizar tu pizza seleccionando la base la salsa y diferentes ingredientes no tienes que preocuparte de cómo se van a ensamblar o cómo se va a cocinar simplemente decide los componentes y el software en este caso el patrón builder permite construir un objeto complejo paso a paso proporcionando la flexibilidad en el proceso de la creación y la modificación interna algo que podríamos verlo eso en algún con algún ejemplo de software o de alguna librería podrían verlo como si fuera no sé si ustedes han usado un orm pero solamente ustedes dicen ok tengo el objeto de mi entidad de la base de datos por ejemplo un cliente y yo le quiero poner el web y luego le quiero poner el filter y luego creo ponerle el sort y luego no quiero ponerle el límite y luego le quiero poner que se yo más cosas y así vamos construyendo lo que nosotros queremos el proxy o apoderado la verdad es que no conozco a nadie que le diga apoderado pero son traducciones que encontrar por ahí proxy es básicamente como un guardia de seguridad de este patrón imagínate que en un edificio hay un guardia de seguridad que controla el acceso a ciertas áreas y verifica quién puede o no puede entrar este guardia actúa como un proxy entre los visitantes y la área restringida en software el patrón proxy es un intermediario entre el que controla el acceso a un recurso permitieron añadir funcionalidades como la seguridad login y caché o caché o todas estas al mismo tiempo bueno esto era básicamente lo que quería dar como preámbulo a la parte de los patrones de diseño la verdad es que sentí que era necesario hacer esta este podcast para empezar a más adelante hablar sobre patrones de diseño y poder hacer referencia si alguien pues quiere comprender un poco más esto va a servir esto es básicamente lo que quería mencionarles nuevamente espero que les haya servido mucho que les haya gustado bastante y sobre todo que pensemos o empecemos a notar de que hay diferentes soluciones similares a problemas comunes si ustedes empiezan a notar de que hay una solución que estoy están aplicando mucho y la solución realmente es efectiva ustedes han descubierto un nuevo patrón de diseño nuevamente hay cientos de patrones de diseño y afuera hay muchos conocidos hay otros que no son tan conocidos y puede ser que ustedes manejen varios si ustedes hayan descubierto varios y sin darse cuenta no les han puesto ningún nombre y no lo han socializado a menos de que ustedes lucen en su empresa quiere cerrando este episodio del podcast principalmente dándoles a ustedes la invitación para que busquen patrones de diseño para que ustedes vean que existen soluciones comunes a problemas comunes el solo hecho de que ustedes ya digan ok que será esto los patrones ustedes se pongan a investigar van a ver que eso va a empezar a cambiarnos un poco la manera de pensar y cómo resolver los problemas no hace mucho yo estaba con mis papás todavía andan por aquí en canadá nos me dan visitando se van se van la otra semana desafortunadamente voy así logro hacer un episodio con ellos de podcast pero algo de que yo he hablado mucho con ellos porque a veces estamos discutiendo de que hace muchos años nosotros hicimos esto de esta forma o lo pudimos haberlo resuelto de esta otra manera o porque yo me acuerdo que tuvimos un problema interesante hoy bueno fue más que todo un problema de sincronización pesada porque había varias sucursales hace muchos muchos años tenían varias sucursales y tenían que mantener todos sus sistemas sincronizados actualmente o con lo que la mayor parte de los estudiantes que han tomado cursos míos o están involucrados en algo de informática saben de que hay muchas maneras de hacer eso simplemente en estas alturas sería a no tenemos un back en el back en tener se tiene la base de datos centralizada entonces conectamos todas las sucursales y ya está ok sí pero cada sucursal tiene que ser independiente entre sí a menos de que porque tienen que manejar su propio inventario tienen que tener esta información centralizada pero quieren saber si cuál es el inventario que tiene otra otra sucursal etcétera entonces ahí ya podemos empezar aunque tenemos una base de datos local la base de datos local tiene una red o se replica a la nube y la nube es la que tiene la información pues sincronizada podemos tener nuestros registros localmente en nuestro sistema con alguna banderita que diga si ya se sincronizó o no etcétera etcétera hay muchas muchas ideas que nosotros podemos hacer pero si ustedes se fijan tenemos ahora el poder muy fácil de colocar una base de datos o un backend en la nube que se encargue de mantener esta información sincronizada no pero entiéndase hace 20 años atrás va unos 20 años atrás ese problema de sincronización era mucho más complicada y como se llegaron a varias soluciones o como mi papá llegó a esas varias soluciones la verdad es que lo hizo con lo que pudo con las tecnologías que pudo y logró resolver el problema no pero a lo que voy es que en estas alturas es muy fácil tener acceso a un montón de recursos y hay un montón de soluciones ya aprobadas hace 20 30 40 50 años era muy diferente porque todo esto era bastante nuevo se estaba que se estaba investigando y aprendiendo las cosas estaba floreciendo técnicas la gente empezó a razonar de forma más orientada la programación y por eso es que empezaron a hacer este tipo de patrones bueno esto fue el episodio de esta semana felipe su número 187 espero que les haya gustado nuevamente gracias por compartir el episodio por escucharlo domingo tras domingo o semana tras semana espero que este episodio les haya gustado bastante y seamos un poco a poco mejores programadores cuídense mucho y nos vemos en el próximo episodio de detalles hasta la próxima